porque he tenido tanto accidente y no tengo mi trabajo en este momento me encuentro con una persona acá en la ciudad calera qué opina usted del trabajo que está haciendo el presidente en ahí bukele para mí está mal está bien en otra está mal en que se ha portado mal por la razón de que cuando estaban vaya cuando estaban los areneros y todo yo tenía mi chambito de gas ahora que no lo que ha venido este presidente a mí me lo han quitado es cuando yo más necesito le quitaron el subsidio que sí ajá no lo tengo y yo estoy más jodida mire ahorita vengo el seguro ni me pasaron consulta no está la doctora no me dieron medicina y me dieron hasta para el 30 de mayo no ha sido un desastre este presidente y él dice que hay mucha medicina en los en las clínicas en los hospitales cuál es mentira es pura paja y que me vea me vale madre así como lo oye pero es la verdad usted cree que todo el alza de la canasta básica toda la rola tortillas no hombre todo eso estamos jodido porque miren nosotros no alcanza como de pobres no tenemos trabajo vamos que a veces vendemos una cosita vez no vendemos y así y no tenemos pistos y pagando los los impuestos y todos la cosa del agua la luz el presidente no hace nada porque la canasta básica baja no 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 baja porque todo va más arriba si usted va al mercado le jalan todos con 100 dólares no traía nadie quien va a tener 100 dólares cuando que uno no tiene de dónde agarrar le debía de ayudar al pobre no al rico es cierto que está haciendo carretera y todo pero a base de un debate o de ese ingreso ese ingreso va por los pobres de él no él no está sacando ni 5 por la bolsa no de uno de usted cree que está favoreciendo más rico que al pobre sí yo siento que sí porque carretera para qué diablos sí pero uno que necesita uno que ya ni puede ni caminar yo ahorita viera yo estoy quebrado y aquí mire de las dos costillas el brazo todo esto de si ahorita nombre y el bien a gusto y que está si está avanzando pero está avanzando para los ricos para que entre tanto producto pero y uno que producto nada si uno tiene bueno y si uno no tiene dijeron que van a trabajar para el pobre que diablo que el pobre para el rico si él le está haciendo grandes este empresas y todos grandes carreteras grandes todo pero para uno pues y uno va peor en lugar de mejorar va peor no yo me va a la reelección qué opina ustedes para mí no a mí me vale madre todo es libre de votar por lo menos usted no está de acuerdo votaría por él no yo no nada para que un deber de cualquier salvadoreño ir a votar por la por el candidato que a uno le parezca el mejor van ni para ninguno ni para otros no hay que darle ningún voto a ningún viejo de esos porque yo le voy a decir una cosa cuando están necesitados del pueblo cuando no ofrece votos y ofrecen ofrecen una y otra cosa y a las horas de la hora no hay nada para uno y entonces a dónde está la facilidad de que a uno le dan y uno de tonto le vuelve a dar el voto para que ellos queden y uno se queda de uno de pobre no no tiene que estar esperanzado los políticos porque ellos no van a hacer nada por uno de pobre ellos siempre van por las condiciones de ellos para la familia de ellos para enriquecerse ellos mismos a mí ver no 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 está bueno todo porque yo vaya imagine que cuando estaban los areneros y todos si me daban el el chambito ahora no me lo quitó de así ver cuando él llegó qué llamado le podría hacer al presidente porque tal vez no lo no va a ver el vídeo pero lo van a ver varios empleados de él que qué mensaje le podría dar pues que se le toque la conciencia como él dice que a la gente pobre le va a ayudar o está por ayudarle a saber pero yo ni dónde vivir tengo pongan y dijo que le va a ayudar al pobre con vivienda dijo pero no sabe nada si algo algo que le está ayudando no mire le voy a decir una cosa no nos vamos a ir muy lejos este señor alcalde que estaba ahorita tanto que he ido a pedirle que me de blog para arreglar un muro de ahí del terrenito que tengo si es en la línea no en cualquier terreno en línea usted porque uno no alcanza va y adonde cuánto tiempo ha venido yo a pedirle y a dónde me ha ayudado si yo no tengo casa casa que digamos de levantar así que no no y tanto que les he venido a decir ni atrás ni adelante este alcalde también prometió que iba a regalar unas casas dijeron aquí por la laguna los mire por allá está una casa que le empezó se tiró seis meses y así lo ha tenido veis ay no así como estaba el don juan samayor nombre ese hombre era cachimbón levantaba la gente le estaba a casa les ayudaba a mí muchas veces me ayudó con medicina que yo le venía a pedir le decía que me diera el traslado de este equipo a en salvador me llevaba y me traía ese alcalde este maestro nombre una vamos con juan samayor es un ex alcalde de acá de metapan ahora el alcalde que está aquí se llama rafael irreal peraza se ha portado mal con los metapanecos ese maestro así que no la está haciendo en nada el próximo año para afuera que se vaya si el mismo lo digo y el mismo está pidiendo la la salida sí bueno gracias señor aquí teníamos la opinión de otra persona más como cualquier otra persona de acá de metapan